El invento que presentamos es la olla con aletas eficientes. El objetivo de esta olla es reducir el tiempo de cocción de los alimentos respecto a esta olla tradicional que nosotros conocemos. Para eso hemos empleado una geometría que permite lograr este objetivo. Tenemos una tapa que permite usarla cuando nosotros estamos cocinando. La cámara tiene un cuerpo exterior que es una pared que sirve para generar una cámara interna. Tiene una pared interna que es la que conforma la olla en sí misma, el contenido. Tiene forma cónica para que pueda ser el flujo calorífico más eficiente. Tiene estas aletas que complementan a estas aletas grandes para poder transmitir el calor por conducción de manera más rápida. El calor que se genera por radiación y convección ingresa a esta cámara interna y fluye alrededor de la campana porque tiene unos orificios acá, en esta parte, no sé si se puede ver acá. Tiene unos orificios, unos canales largos que hacen que el calor fluya alrededor de la campana. Cuando el calor es muy intenso, podemos regular el flujo de aire caliente con estos reguladores de aire caliente. Tiene dos, uno acá y otro acá. La principal diferencia de esta olla con esta olla es de que el flujo calorífico o el calor por radiación y convección se mete acá adentro y genera un microclima aislando la temperatura externa de la interna y aprovechando la mayor cantidad de calor generada por la cocina. ¿Qué es lo que pasa con esta olla? En esta olla, el calor por radiación y convección se va al ambiente. En esta propuesta, lo capturamos dentro de esta campana. Y se puede usar en zonas urbanas y en zonas rurales, con la conocida cocina a tres piedras que se usa en el campo. Entonces, la mayor eficiencia se logra por este principio geométrico que hemos empleado por la forma de capturar la mayor cantidad de calor que genera la cocina. Gracias. Gracias.